Ayaz, ¿cuántas veces hemos preguntado en este programa a lo largo de los tres años y medio que llevamos al aire por qué México sigue siendo el país en el que se agrede como si nada a la autoridad, a los soldados, a los marinos y especialmente a los policías? ¿Cuántas veces lo hemos preguntado? Muchísimas, Ciro, muchísimas, innumerables. Pero sí, hemos visto ataques ya constantemente. Las agresiones, las humillaciones a los policías. No queremos policías como los de Minneapolis, nadie pide eso, nadie pide represión, pero hasta teníamos una sección que se llamaba Agrede a tu policía, ¿te acuerdas? Vamos a ver, humilla, 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 no agrede, humilla, humilla a tu policía. Vamos a ver estos datos. La organización Causa en Común presentó hoy una encuesta. ¿Qué piensa la policía? Los resultados muestran las carencias, el abandono que enfrentan y quizá estos resultados dan una clave de por qué la falta de respeto de tanta gente, de tantos mexicanos a los policías. Por situaciones como estas, la mayoría de los policías piensa que la sociedad los discrimina y que no se valora su trabajo ni su esfuerzo. El 54% se siente discriminado. Los estados donde existe más esta percepción por parte de los policías son Baja California Sur, Chihuahua y la Ciudad de México, donde hemos visto que no solo se discrimina a los policías, también se les agrede. Este tipo de humillaciones se suma a las malas condiciones que viven los policías en México y que empiezan con el bajo salario que reciben. De los 4.422 policías entrevistados por Causa en Común, 82% ganan menos de 15.000 pesos al mes. Sueldo que en ocasiones tienen que ocupar para comprar las herramientas esenciales para un policía, como botas, uniforme, cartuchos o incluso chalecos antibalas. Sumado a estas condiciones, los mismos policías reconocen que les falta preparación, cuando muchos los llevan una vez al año a una práctica de tiro y el 21% ni siquiera ha ido a una. En palabras de uno de los encuestados, hay policías que no saben utilizar un arma. Bueno, la encuesta se le aplicó a 4.422 policías de 28 entidades. Hubo cuatro entidades que dijeron que no, no daban datos, Michoacán, Nayarit, Tabasco y Puebla no permitieron que se aplicara esta encuesta. Ahí están algunas de las claves. Y es que ¿cuántos de ellos también no cometen actos de corrupción o están coludidos con grupos delincuenciales? Precisamente, no justifico, pero por el tema de los salarios que platicaba ahorita en esta nota. Gracias, Cristal. Gracias, Ciro. Gracias, gracias. Buenas noches.